Con este programa, además de los 300.000 mujeres que se van a capacitar, 150.000 jóvenes, de las 300.000 mujeres, 40.000 de ellas van a tener un empujoncito para su propio emprendimiento. Y el programa también, dentro de los 150.000 jóvenes, queremos que 20.000 de ellos sean niños jóvenes con discapacidad, de manera que puedan en el futuro, cuando sus padres a lo mejor ya no están, puedan desempeñarse y tener un ingreso. Entonces, estamos hablando en formación de oficios que consiste en un semestre de capacitación enfocado en competencias laborales relacionadas a lo que hemos tratado también es de mirar a ver qué es lo que se necesita, qué es lo que el mercado actual está demandando, porque no tendría ninguna gracia que ustedes se capacitaran y después no tienen dónde trabajar, ¿no es verdad? Entonces, este programa lo que busca es que sea práctico, que sea integral y que no venda falsas promesas, sino que, porque con la expectativa de la gente no se juega, sino que de verdad pueda cumplir el rol.